Al participar en el homenaje que le rindió la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles a la legendaria actriz latina en Hollywood Lupe Ontiveros, Esaí Morales, conocido actor latino en películas hollywoodenses como La Bamba, resaltó la herencia que dejó Ontiveros. Sí, Lupe fue una gran actriz y buena amiga, una persona que extrañamos mucho, pero sabemos que ella no va a morir, su vida no fue en vano, ella representó algo muy lindo y nos dejó un nivel de talento muy alto y queremos darle la dignidad, el recuerdo, los recuerdos y estar seguros de que nuestra gente se apoyen, se apoyen, que vengan a ver las películas de ellas y los demás para que otras actrices no tengan que pasar el mal tiempo que tenemos muchas veces en los mercados norteamericanos. Nos miran y nos limitan el trabajo que podemos hacer y las oportunidades de contar nuestras historias y por eso es muy importante estar aquí y apoyar lo mejor de lo nuestro. Parte de la queja de los latinos que viven aquí en Los Ángeles es que es muy difícil encontrar cine en español, poder ver cine en español. Sí, pero también si se puede hacer dinero se encuentra cualquier cosa y eso es lo que le digo, hay que brindar un hambre por cultura nuestra, que por lo menos le quite un porcentaje a lo pop, porque lo popular es lo que consumimos, eso está bien hasta cierto punto, es como el azúcar, si comes demasiado, demasiado azúcar te vas a enfermar y también con la cultura pop, tenemos que buscar algo más profundo de lo espectacular, de lo superficial, algo que nos llame el alma y que nos haga sentir especial por ser vivos y dignos en nuestros propios seres. Lupe Antiboros luchaba mucho por causas políticas y era un activista, ahora que vienen las elecciones en Estados Unidos, ¿habías un llamado a los latinos a que participen en este proceso electoral? Es difícil, pero yo les digo que sí, ¿sabes qué? Aunque se roben todas las elecciones, porque yo creo que hay un asunto así, hay problemas con cómo cuenta la votación en los Estados Unidos y no hablan de eso, pero hay compañías que no se pueden confiar y cambian el voto y gente dice, pues ¿por qué votar? Porque no importa. Lo que importa es esto, que si los números nuestros siguen creciendo y si nosotros nos organizamos y nos sentimos con una conciencia más unida, nos tienen que respetar. Pero en lo que estamos cada uno buscando lo nuestro individuo, bueno, solo vamos a estar separados y conquistados. Tenemos que hablar con una voz, con una voz que dice, ya basta lo nuestro, merecemos esto. Nosotros consumimos sus productos hasta cuando nos hacen mal. ¿Por qué no nos pueden respetar en los por medios mayores? ¿Por qué no nos arrastran en la imagen? No hacen eso a ciertas otras comunidades. ¿Por qué a la nuestra sí? Eso ya debe de cambiar. Yo creo que es una manera buena para comunicar estas cosas, porque no podemos ser muy agresivos, pero tenemos que ser firmes en nuestra convicción. ¡Gracias! ¡Gracias!